Hoy vamos a concluir el portón número 2 de la Teshuvah de Rabbein Yonah Girondi. Es al final, casi hasta el final del portón segundo, en la letra Hav-Vav. Hav-Vav, que es también simbólico, ¿qué es Hav-Vav? ¿Cuánto suma Hav-Vav? 26, Hav es 20 y Vav es 6, que es, ¿quieres hacer recordar? El nombre de Hashem. Dice Rabbein Yonah Girondi, Vamos a sellar, a cerrar este capítulo con un dicho de Pirkeabot, muy niqbad, muy esencial, muy importante. Todo el Pirkeabot es bonito, pero hay partes que digamos que son muy trascendentales para el éxito de la persona en la vida. Y este Rabbein Yonah lo vio apropiado para sellar el segundo portón. Había dos escuelas famosas, Hilel y Shammai, que tenían líneas opuestas. Bueno, la Torah es la Torah, pero en la forma de enseñar y en la forma de discutir, en la forma de conducta con el público, había diferencia radical entre Hilel y Shammai. ¿Se acuerdan? No, Shammai era muy estricto. El primero fue el que aventó a aquel que le dijo, me quiero convertir, parado en un pie, y le dijo, vete de aquí. Hilel era el que era muy calmado, muy tranquilo y sabía aguantar a todo tipo de personas. También los alumnos de Hilel estaban educados con ese tipo de relación interpersonal, de ser muy accesibles y flexibles en las discusiones tan múdicas incluso. En cambio, los alumnos de Shammai eran más agresivos, en la parte intelectual incluso, en la parte cuando discutían con la Gemara y algo, eran más agresivos. Y los de Hilel eran más comprensivos. Decían, a ver, ¿qué opinas tú? Dicían, bueno, voy a ver tu opinión, ahora quiero ver la mía, vamos a evaluarla. Los dos no querían escuchar otra opinión, eran muy así estrictos. Entonces, aquí vamos a ver Hilel. Los dos eran grandes hajamim, nosotros sabemos que la Lajá queda como Hilel en todas partes, menos en seis, en seis ocasiones del Talmud. Y cuando venga el Mashiach, la Lajá va a ser como Shammai. Cuando venga el Mashiach, va a cambiar esa parte de la Torah. En todo lugar donde discutieron Betilel y Bet-Shamay, la Lajá va a concluir como Bet-Shamay. Probablemente la conducta de Hashem, cuando venga el Mashiach, va a ser diferente a la de hoy. Hoy, Hashem tiene que ser tolerante. ¿Por qué? Porque ahí es el hará, hay esto, hay Teshuá, hay que darle la chance a la gente. Entonces, es más como Bet-Shamay. Cuando venga el Mashiach, ya se acabó la competencia y la lucha, y es puro din. Lo que es, es. El que fue Tzadik, fue Tzadik, y el que ya no hay. Entonces, perdóname, hago Teshuá, y el que hizo Teshuá antes del Mashiach, hizo. No va a haber Teshuá después del Mashiach. No va a haber superación. El nivel que alcanzó la persona es el que va a obtener. Entonces, quizá por eso, una de las explicaciones que va a cambiar la Lajá, de las cosas que hasta ahora eran, digamos, tenues como Hilel, van a ser como Shammai. Hilel solía decir, en Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah, número 14, Ymen Anili Mili, ¿conocen esta? Esta es famosa a nivel mundial. Ymen Anili Mili. Antes de continuar, quiero hacer una breve síntesis del portón segundo de Raben Yonah. En el portón segundo, Raben Yonah me estuvo explicando cuáles son las seis cosas que orillan a la persona a ser Teshuá. Mientras que en el portón primero explicó la importancia de la Teshuá y los niveles que uno puede alcanzar son 20 niveles de purificación. En el portón segundo, Raben Yonah dijo cuáles son las cosas que orillan a la persona a la Teshuá. La primera, ¿se acuerdan cuál era? Repaso rápido. La primera, ¿cuál es la primera cosa que lleva a la persona a la Teshuá? Los problemas, los golpes. Se le manda un golpe y la persona se despierta y dice, esto es porque tengo que mejorar en algo. La segunda es la edad, muy bien. La edad, cuando la persona llega a la tercera edad y ve que está envejeciendo y dice, hay que hacer Teshuá, empieza a ver que su ídolo que era el cuerpo se está desmoronando y que ya tiene dinero pero no puede usarlo como pidió Yaacob Avinu en esta perashah que viene, lejem lejol, pan para comer y ropa para vestir. Está de más, si es pan es para comer, si es ropa es para vestir. No, hay gente que tiene pan pero no puede comer porque el gluten le hace mal y tiene ropa para tenerla en el vestidor, no para vestir. Ropa para el vestidor, no, ropa para vestir, no para el vestidor. Hay gente o por motivos de salud o por otros motivos. Tiene dinero pero no puede viajar en avión porque le sube la presión, no puede acá porque cambia el clima y no puede esto por triglicéridos, no puede comer carne por el ácido úrico. Y entonces, ¿para qué? Si tengo todo y no puedo disfrutar, por eso Yaacob pidió pan para comer y ropa para vestir. Entonces, cuando una persona en la tercera edad empieza a ver que eso se va desmoronando de su ídolo, que era el cuerpo, se está desmoronando, empieza a reflexionar de la Teshuá. Esa fue la segunda. La tercera es una buena conferencia. Un buen seminario, un buen shabatón, que van y de repente viene un jajam y sacude y le mueve el tapete a la persona, como me ha pasado en los seminarios cuando voy a Argentina, a otros países, gente que en la primera conferencia están apáticos total, apáticos total. Una vez estuve a uno en Brasil, en Río de Janeiro, en la primera conferencia, estaba en la última fila. Ahora, ha de cuenta, yo estoy ahí hablando y él está aquí así, así, volteada la cara como diciendo, no sé qué hago aquí. Mi esposa me obligó a sentarme aquí, pero así sin pena. El jajam está hablando y él con la cara volteada así. ¿Saben cómo terminó el domingo en la séptima conferencia? Formado en fila con lágrimas para pedir un CD. Con lágrimas. Los CDs no traje muchos, había traído 100 o 200, formado en fila. Por favor, uno para mí, uno para mí. Este que en la primera conferencia estaba así. Entonces, un buen seminario, un buen shabatón, algo que le mueva a la persona al tapete, esa es la tercera fórmula para hacer teshuva. Hay gente que ha hecho teshuva a raíz de un shabatón o una cosa de una conferencia que escucha. La cuarta es leer el Jumash Shem Tov. No dice Shem Tov aquí, pero leer la Biblia. Y la persona va leyendo y ve a Adamarichón como Eva, por una falta que cometió, que la víbora se dejó seducir y le dio a su marido, trajo la muerte a ella y a todo el mundo. Cómo el diluvio, la generación del diluvio, se dejaron de caer y cayeron en lo más bajo hasta que no hubo solución más que borrar a la especie humana del planeta, excepto una familia. Y la familia esa que sobrevivió era porque no a Hish Tadik. Y luego ve cómo la torre de Babel, cómo quisieron ir contra Dios y Hashem desbarató todos sus planes. Luego ve uno lo de Sodom y Gomorra, cómo se borró todo un imperio. Se borraron cinco ciudades, Hashem las volteó, quedó el mar muerto de Sodom y Gomorra y sobrevivió solamente Lot por Zehud de Abraham y las hijas de Lot, los yernos de Lot que se burlaron, dijeron, ¿cómo crees que se va a destruir esto? Ahí quedaron. Y la esposa de Lot que volteó para atrás, desacató la orden de Malaj, hasta hoy en día está una estatua de sal. Y uno va viendo así cosas, cómo puede ser que de la misma mamá, mismo papá, Itzhak y Rilká, los dos Zadikim, del mismo embarazo, de la misma bolsa, sale Jacob y Esad. Todo eso uno va aprendiendo. Y cómo cuando secuestró a Bimele Hazará, cómo fue castigado. Entonces uno va leyendo y dice, bueno, entonces el mundo, todo se paga. Aquí no hay, no es Efker, no es las cosas así. Cómo el faraón que hizo sufrir a los judíos, finalmente cómo terminó ahogado en el mar todo Egipto. Todas esas cosas. Entonces uno va leyendo la Biblia, y para qué les digo de los profetas, ahí hay mucho más enseñanzas. El que podría, lástima que no hay Shem Tov todavía de Nebim. ¿Sí? Falta, ¿quieren que hagamos Shem Tov de los profetas? Es que la gente da ideas. Pero son proyectos muy ambiciosos. Si los cinco libros de la Torah... No, y hay un libro que se llama, hay un comentarista, hay un comentarista que se llama Ral Bag, que estuvo hace 800 años en España, hizo un comentario sobre todos los Nebim y Ketubim, pero después de cada tres capítulos de Nabi, de Yoshua, por ejemplo, dice cosas que aprendemos aquí para la vida. 26 cosas. Es algo impresionante. Yo tengo un sueño de hacerlo, pero las fuerzas y las posibilidades... Estamos en dos, tres proyectos ahora importantes de Shem Tov, que luego se los voy a platicar. Pero bueno, ya sacamos el Kipur Katan, y estamos ahora sacando el Shem Tov Plus. Luego les platico. Shem Tov Plus es para la gente que ya sabe leer, y nada más necesita la traducción. Pero la quiere palabra, claro. Ya saben, la fonética no la necesita. Si yo no quiero leer en fonética, yo quiero leer en el hebreo. Pero quiero ver la traducción de cada palabra abajo. Abajo. Un trabajo titánico, ahí sí ya tenemos patrocinador para el 50% del proyecto. Toda la edición, los 17 libros de Shem Tov, va a haber Shem Tov Plus. Para personas que no requieren de la fonética, pero sí requieren de la traducción. Yo creo que todos, porque así me al cabo siempre... Los que ya superaron, los que ya pasaron. Yo tuve gente que cuando agarró Shem Tov, no conocían la forma de una letra hebrea. No sabían cómo es la Aleph. No sabían. Y hoy ya son Hazán en el Kriz. Hazán, sepan a hacer Hazán. Ellos dicen, ya me quiero liberar de eso, y ya quiero nada más leer en hebreo, que ya sé leer en hebreo, pero sí quiero tener la traducción, porque eso sí es más difícil. Entonces, vamos a dar ese paso adelante. Y mi hijo Dani está en otro proyecto importante también, luego les platico. Mishnayot. Mishnayot con Shem Tov. Mishnayot con Shem Tov. Pero entonces, bueno, que quiera profetas que me avise y a ver si pongo un equipo a trabajar, porque es algo espectacular. Entonces, dice Rabbein Yonah, la cuarta cosa que acerca a la persona, a la Teshuvah, es leer, leer cosas de la Biblia, pasajes de la Biblia, leer de la historia y ver cómo todo al final se paga. Cómo todo al final se paga. Entonces, todo aquí, nada se va gratis. Todo lo que han hecho, todo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, va leyendo de la historia, hay un dicho que dice, lo que más se puede aprender de la historia, que la gente no aprende de la historia. Es lo que dice, la historia se repite. Pero la historia está para aprender de ella. Entonces, cuando uno lee y aprende, y dice, son experiencias, entonces, esa es otra fórmula para hacer Teshuvah. ¿Está bien? Ya que mencioné esto, me acordé de algo y por algo Hashem me lo puso en la mente para decirlo ahora. Ustedes saben que hay una mitzvah en la Torah, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, ¿cuál es? El quinto. Ya se lo sabe. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Campea de Tavija, Betimeja, Alemania, Arijun y Ameja. Entonces, ¿cómo entienden todos, cómo entendemos todos, que el pago, el pago por respetar al padre y a la madre, eso trae, trae alargar la vida? Escuché algo del Rab, Hades, Yudades, Yudades, Shelita, ahora habló, ¿cuándo fue esto? La dio al otro día de Simchat Torah. No, sí, al otro día de Simchat Torah, que despidió, al otro día de Kipur, que despidió a los muchachos que regresaban a sus casas para pasar la fiesta de Sukkot, 20 días de vacaciones tienen desde Kipur hasta Rosh Hodesh, y les dio 20 minutos de Sijá, y dijo algo impresionante, que yo nunca lo sabía, en nombre del Talmud Yerushalmi, ¿por qué los hijos tienen que decir Kaddish y estar de luto 12 meses de sus papás? Los hermanos 30 días, los otros familiares, la esposa, 30 días, los hijos 12 meses, no van a fiestas, y dicen Kaddish 12 meses. Entonces, el Shuhana Ruch dice ¿por qué? Dice porque durante 12 meses Midat Ad-Din Metuha Alkola Mishpaha. La justicia divina está pendiente, pendiente sobre toda la familia. Entonces, la forma que yo lo sabía, había escuchado antes, lo había estudiado antes, es que como está el expediente del papá o de la mamá abierto, que le están haciendo su juicio, que el máximo del tiempo que dura, lo mandan a llamar a un citatorio, otro citatorio, y lo máximo que puede durar son 12 meses. Pero uno no sabe si ya cerró el juicio o no, por eso por las dudas, uno hace Kaddish. Entonces, ya que están haciéndole el juicio a él, dentro del expediente, también vienen cosas relacionadas con los hijos. Dice, mira, tu hijo está haciendo tal cosa, y se le fueron las copas en una fiesta, porque tú le diste mal ejemplo, por ejemplo, y él puede decir, no, yo no le di ese ejemplo, un ejemplo, para ver ese tipo de cosas. Entonces, por eso los hijos no van a fiestas, se evitan cosas, y están un año de reflexión, un año de Teshuvah, para que cuando abran el expediente, cuando están abriendo el expediente del papá, no sea un factor contrario al juicio. Es lo que yo sabía, ¿sí? Sin embargo, el Rabá les dijo que está escrito en Yerushalm y otra cosa. ¿Por qué hay juicio para los hijos? Dice, porque sí, ¿por qué? Dice, porque los hijos, antes que fallezca el papá, tenían la mitzvah de Kibud Abbaim, y después del fallecimiento, ya no tienen oportunidad de hacer esa mitzvah, y les falta esa protección. ¿Por qué están de luto? ¿Por qué están 12 meses con juicio pendiente los hijos? Porque tienen una mitzvah menos que poder cumplir. Hay 613 mitzvot, y hay una mitzvah que hasta ahora los protegía de respetar, hola papá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y ahora ya no lo puede hacer. Entonces, eso es un punto en contra de quién, de los hijos, no del papá, de los hijos. Entonces, para reponer eso, hacen cosas para elevar su alma, dicen Kaddish, y evitan ir a fiestas, y estudian más Torah, y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué dice la Torah, honrarás a tu padre y a tu madre, te va a traer larga vida? Uno dice, él es una mitzvah muy grande, y la recompensa es larga vida, es lo que todos sabíamos. Sin embargo, escuché una explicación espectacular, de veras espectacular. dice, ¿cuántos años se tardó Albert Einstein en descubrir la teoría nuclear? Diez años de investigación. Él, desde el primer día de investigación, empezó a decir conclusiones, pero decía que estaba, lo expulsaron del país, y decían que estaba loco. Él decía que si tú trazas dos líneas en sentido opuesto, en el infinito se encuentran. en sentido opuesto, no en el mundo, a decir que en el infinito, dos líneas en sentido opuesto se encuentran. Segunda cosa que él decía, que si tú pones un objeto, un objeto, cualquier objeto, a la velocidad de la luz, que viaje a la velocidad de la luz, se convierte en energía, deja de ser materia, y se convierte en energía. Esa es toda la teoría del átomo. Si tú agarras este libro, y lo pones, y lograrías hacer que viaje a la velocidad de la luz, que son 27 mil kilómetros por segundo, este libro desaparece como físico, y se convierte en materia. Entonces, según esa teoría, toda la creación del mundo, es que Hashem detuvo la carrera, y se hizo materia. Y cuando esto vuelve a correr, se vuelve a hacer energía. Entonces, ahí salió la teoría del átomo. Todo esto lo decía, decían que estaba loco, y lo expulsaron de Alemania, se tuvo que ir a Inglaterra. Después de 10 años, cuando demostró, y comprobó, y sacaron, hoy en día no podríamos vivir sin la teoría nuclear, no podríamos vivir sin toda la energía nuclear, los celulares, todo es la medicina nuclear, todo es nuclear hoy, todo. El 90% de la comida es nuclear. El 90% de las cosas que tenemos es resultado de los descubrimientos de Albert Einstein. Nada más, cuando él vio la primera bomba atómica, que también fue resultado de él, dicen que le agarró una depresión, que de ella murió, que él no pensó que iba a salir de algo tan destructivo, de algo tan constructivo, él lo hizo con intención constructiva. Entonces, ahora, escuché esta explicación muy, muy preciosa, escuché hace como 40, 35 años, preciosa. Dice, imaginémonos que vengan los científicos y digan, ¿saben qué? yo no creo en la teoría de Albert Einstein, quiero empezar, de Albert Einstein, quiero empezar otra vez, a ver, del principio, ¿qué dijo Einstein? Yo quiero llegar a mis propias conclusiones. Quizás se tarde 40 años y no llegue a las conclusiones. Y si llega, van a decir, Haram, y al otro ya lo investigó, ya lo llegó, tú tienes que avanzar desde ahí en adelante. Es decir, la ciencia está basada, que tú tienes que agarrar todos los logros de la ciencia de la generación y construir sobre esas experiencias encima. ¿Está bien? Pero si cada generación quisiera tener sus propias conclusiones, entonces estarían caminando siempre en el mismo lado. Y quisiera empezar de ser otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Viene un papá y le dice a su hijo, por ejemplo, vamos a agarrar como un Mashal nada más, un papá que su hijo quiere abrir una tienda, una fábrica de pantalones. El papá le dice, mira hijo, el papá le dice, mira hijo, te quiero decir una cosa, yo tengo experiencia, escuchen por favor, yo tengo experiencia en pantalones, yo me dediqué 20 años a fabricar pantalones y te voy a decir los problemas que tiene, esto, 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 por eso nunca, nunca hagas ese negocio, no conviene. En la fábrica de pantalones tiene mucha pérdida y tiene mucho esto y luego te fallan los proveedores y te fallan los compradores y los clientes y devolución de mercancía por X motivo el papá dice, hijo, ya yo probé 20 años pantalones, te digo, hagas cualquier cosa menos pantalones, ¿está bien? Viene el hijo, le dice al papá, papá, perdóname, tú tuviste tus propias experiencias, déjame tener las mías y empieza a fabricar pantalones y le va mal, pasan 20, 30 años, 40 y él antes de morir le dice a su hijo, mira hijo, mi papá antes de morir me recomendó que no haga pantalones y yo fui un tonto y no le hice caso, quise tener mis propias experiencias y al final llegué a la conclusión que él tenía razón, tú no cometas el mismo error y tú ya no te dediques a los pantalones, dice papá, que en paz descanses, muy bien, déjame a mí tener mis propias experiencias y empieza otra vez con pantalones, entonces pueden pasar 300, 400 años y están pisando en el mismo lado y acá en conclusión llega hasta los 90 años que pantalones no sirven, pero eso hace 800 años ya tu abuelo se lo había dicho a su hijo, hubiera seguido adelante, ¿me entendieron cómo está? se acabé de Tabija Betimeja, si tú respetas las experiencias de tu padre y de tu madre, Alemania, Arijunia, Meja, tú vas construyendo sobre eso, entonces esto es algo natural, es algo lógico, si alguien me pregunta a mí, ¿cuántos años tienes? ¿quién tiene cumpleaños cerca ahora? 120 años todos, hoy cumplió mi hijo Yehuda, el papá de la niña, yo hoy fue su cumpleaños, cuando le pregunto a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿sí? claro, eso ya lo escuchaban de Jajamale, son los que no, claro, esa es la señora Reis y no lo escuchó, le dicen, ¿cuántos años tienes? no diga usted, pero una persona que dice, hay gente que le da pena, ¿cuántos años tienes? por ejemplo, tengo 40, no los tienes, son los que no tienes, si una persona le dieron 120 mil pesos para gastar y gastó 40, le preguntan, ¿cuánto tiene? 80, entonces, ¿cómo la gente dice tengo 40, tengo 50, no los tienes, son los que no tienes, son los que no tienes, es así, así dijo mi maestro Ravel y es del Vendavir, hace 40 años lo escuché de él, cuando le preguntas ¿cuántos años tienes? si es de comer y de beber, ya no los tienes, si es de pasear, ya no los tienes, si es de placer, si es de experiencia, ¿cuántos años tienes de experiencia? yo tengo 40 años de experiencia, que he aprendido muchas cosas, como dijo una vez una persona, dice un judío nunca pierde, o gana o aprende, si ni ganas ni aprendes, ahí si perdiste, yo tengo 40 años de experiencia, ¿está bien? 50 años de experiencia, si la persona va acumulando experiencia, entonces, cuando me preguntan a mí, Shaul Maleh, ¿cuántos años tiene Jajam? ¿saben qué contestó? 5,777, se ve muy bien, se ve muy bien, ¿por qué? porque vamos a ver, la parte física de todos modos no la tienes, lo que tienes es la experiencia, yo tengo la experiencia de Adán Marishón, de Noach, de Shem, de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Yosef, de Tzadí con sus hermanos, de Moshe Rabenu, del pueblo de Israel, en Mitzrayim, yo voy estudiando todo y acumulo esa experiencia y vivo según esa experiencia, entonces, yo estoy construyendo encima de eso, ¿entendieron cómo está? Ese es el cuarto camino para hacer Teshuvá, dice Raben Yoná, cuando uno lee la Biblia y acumula las experiencias de cómo a la gente buena finalmente terminó bien, él o sus hijos o sus nietos y cómo la gente mala finalmente terminó mal, aunque tuvo sus tiempos de nietos, pero finalmente acaban desapareciendo, ¿sí? Entonces, la gente buena trasciende, ¿sí? En la época de Maimonides había muchos comerciantes muy exitosos, ¿alguien sabe algo de ellos? Había fabricantes de camisas en la época de Maimonides muy exitosos, ¿saben cómo se llamaban? ¿Alguien sabe? Y Maimonides, que en vez de fabricar camisas se dedicó a hacer sus libros, todo el mundo no dejamos de hablar de Maimonides, de Rambam, o sea, hay que hacer cosas para trascender, entonces, eso uno aprende de la historia, ese es el cuarto camino para Teshuvá, el quinto camino para Teshuvá, dice Raben Yoná, es, hacere, tiemeh, Teshuvá, mago, conecta el cable ahí para que haya luz cuando suban las señores, perdón que no lo hicimos antes, tiene que ser fijo ese, es, ¿no prendió? Hay que poner focos, mañana decimos a Sergio que ponga más focos, el quinto camino para Teshuvá son los diez días designados al año, diez días de juicio que la persona sabe que todo el futuro de su familia, de él y de su familia, está pendiente de esos diez días, y la gente recapacita, mucha gente ha hecho Teshuvá la raíz de Shabbat Shuvá, de Yom Kippur, eso lo ha movido, le ha movido el tapete y a partir de ahí empezó a respetar, ¿está bien? Y el sexto camino, dice Raben Yoná, es, Kol y Om, todos los días, la persona, como dice, que no hay fechas, que nadie tiene comprado nada y más que todo Raben Yoná en este portón segundo, hay clases espectaculares, el que quiera escuchar la última que dimos de esto, fue magistral, así me dijo la gente que estuvo, magistral, del tema de cómo la persona se enseguece e invierte en algo que va a desaparecer muy rápido, muy rápido, aunque viva unos 70, 80, 90, 100, se voltea uno y la eternidad es eterna y eterna, y la gente se preocupa hasta el último día con qué va a vivir, qué va a comer, qué va a dormir, qué va a hacer, hay gente, como les dije el otro día en la charla, que tienen preparado hasta el sobre de propina del enterrador, para el otro día tienes con qué, entonces Raben Yoná compara esto a un cónsul, a un cónsul que lo mandaron de México, por ejemplo, a Indonesia, con una misión para el gobierno de México, y él les preguntó por cuánto tiempo me mandan, dice hasta que se acabe de tu misión te avisamos, necesitamos espionaje o algunas cosas, lo mandaron a él con su familia allá a Indonesia, y él sabe que en cualquier momento le pueden llamar y decir, ya terminó tu misión, regrésate, mientras ve mandando información, ve mandando cosas, dice, se le va a ocurrir a ese cónsul que está allá o a ese enviado invertir en bienes raíces, edificios, en Indonesia, en cualquier momento me dicen, te tienes que ir, la casa queda en la mitad de la remodelación, entonces no, él dice, renta una casa bonita, lo que hay, y vive, lo principal es la función, es igual, la Neshama vino de allá, allá es un lugar fijo, acá vino con una misión de 80, 90, 120 años, y tiene que cumplir con esa misión y en cualquier momento lo mandan, entonces no hay que invertirle mucho aquí, eso habló mucho la Ben Yoná en el portón segundo, y ahora viene a sellar este portón con este dicho de Pirkeabot, y cuando yo sí me dedico a mí mismo, Mani, ¿qué soy yo? si yo no me dedico a mí mismo, ¿quién se va a dedicar por mí? y si yo me dedico a mí mismo, ¿quién soy yo? vamos a ver qué quiere decir, y si no es ahora, ¿cuándo será? dice así, explicación, quiero decirles que esta frase que les voy a leer ahora, la tengo marcada aquí con azul, es una de las cosas más importantes de las primeras que he aprendido en la Yishiva, que los Ramanim no dejaban de repetirlo por lo menos tres o cuatro veces al año a los muchachos de la Yishiva. Y Madame Loyo Orere Tatsmo Mayo Ilua Musarim Si la persona no hace un esfuerzo para autosuperarse, de nada le sirven todas las conferencias, le pueden dar la mejor conferencia del mundo y dice, qué padre habló el Jajam, pero si uno no agarra las palabras que escuchó y las repasa y las reflexiona y dice, a ver, cómo puedo aplicar esto o vuelve a analizarlo, cómo lo puedo digerir para que sea parte de mi base de datos y que ya mi conducta vaya con esa filosofía que escuché. Si la persona no hace estrategias para autodespertarse con las cosas que aprendió, no le sirven de nada todas las conferencias del mundo. Mayo es lo que decían los Ramanim en la Yeshiva, todo lo que nosotros les demos aquí, el Musar, todo, si un muchacho no decide entrar en la carrera de la superación personal, nada le va a servir todas las conferencias. Eso quiere decir Imena, Nili, Mili. Normalmente, nosotros, ¿qué pensamos? Imena, Nili, si yo no hago las cosas por mí, ¿quién las va a querer hacer por mí? Dice no, Rabbeinu dice no. En la parte material, en la parte material, sí, si yo no hago mis cosas, ¿quién me las va a hacer? En la parte espiritual, aunque otro quiera hacerlos por ti, no puede. Si yo quiero hacerte a ti superación personal, no puedo, aunque yo quiero, no hay alguien que pueda hacer tu superación personal más que tú mismo. ¿Me entendieron cómo está? Si la gente dice, sí, algún día que me nazca, que el jajam me haga elevar, me haga, a veces yo daba conferencias a los muchachos de la Yeshiva, un día se me acercó un muchacho cuando tenía los grupos que venían por seis meses de Israel, un muchacho me dijo, Arrab, yo lo escucho a usted a veces una de la Shá, una Sijá, y en el momento que usted está hablando me inspiro tanto y digo, ya, a partir de hoy mi vida no va a ser la misma, ya, mi vida cambió, esto, me abrió la mente, me abrió el corazón, me abrió todo, es luz, ya, mi vida no va a ser la misma, si a los dos días estoy en la misma, claro, le dije, ese es el error, el error es cuando escuchas una charla bonita y bien y profunda y te convence, dices, ya está, ya cambié, ya cambié esta charla, ya me hizo otra persona, no es cierto, si no agarras las cosas y empiezas a aplicarlas de manera práctica, decía, bueno, a ver, ¿cómo lo llevo a cabo esto? el jajam dijo que este mundo material es muy pasajero, ok, ya sé, ya eso lo sabía, pero ¿cómo lo aplico yo? lo aplico que, por ejemplo, un mashal, que en vez de quedarme tres horas en el shopping, me quedo dos, un mashal, ¿ya? ¿por qué? porque el jajam ya dijo que no vale la pena invertirle tanto a esto tan pasajero, por ejemplo, cada uno busca la forma o en vez de comer con gula, antes de comer voy a leer algo cuando como, saber que esto no es lo principal, que esto es un preparativo, buscar alguna, si no haces ejercicios, de las cosas que escuchas, nadie puede hacer la superación por ti, y men anili mili, dice, estoy leyendo en la letra aunque sea que las cosas entran a su corazón el día que las está escuchando, el yetserara tiene suficientes cosas de la rutina para hacerte olvidar la charla de ayer o la de hace una hora o la de hoy, él tiene muchas cosas, muchas estrategias el yetserara porque él sabe que si tú sigues con esa enseñanza que escuchaste vas a cambiar y él no quiere que cambies, entonces si tú dices ya, con esa shiul que dio el jajam, ya soy otra persona y hasta ya cambié, no existe, si no lo agarras y lo reflexionas, y se acá trae un pasuk, como dice en Oshea capítulo 6 versículo 4 la bondad de ustedes se desvanece como la nube de la mañana, uno amanece en la mañana a veces quiere ver la salida del sol, les ha pasado, sales y justo a la hora de la netza jamá, me pasa cuando vamos a la playa y quiero así como que ver la salida del sol, justo a la hora de la netza jamá está nublado, hay nubes, en la mañana normal hay nubes, hay excepciones pero normal hay nubes y luego con el sol, el sol derrite las nubes, se desvanecen y ya se despeja el día, dice la bondad de ustedes es como la nube de la mañana, que si la nube está, sí está, pero desaparece, se evapora, se evapora porque no tomaste esas nubes y las convertiste en algo, hay otro pasuk en Proverbios 10 versículo 20 el tzadik tiene en su lengua saca perlas, que es cef nibhar, plata, plata de 24 kilates, como se saca, las palabras que dice el tzadik son palabras selectas y muy buenas, la conferencia está muy buena, pero el corazón del rasha que la escuchó, le duró un minuto, kimat quiere decir, le entró un minuto y perush, que quiere decir, el musar al tzadik, el musar que da el tzadik, zah es puro, belizik, sin basura, ulshonon y bhar, su lenguaje es selecto, aval, pero leva reshaim, el corazón de los reshaim que escuchan el musar, rega ajadu, por un instante le dura, milashon, como dice el salmo 81, kimat hoy ve majnia, en un minuto voy a acabar con sus enemigos, la palabra kimat es un rega, vikare lev, ¿a qué le llama lev? miren qué bonito esto de Rabeñona, ¿qué se llama lev? aleva nabón ve antukán, cuando dice bejol le va bejá, tienes que amar a Dios con corazón, servir a Dios con corazón, es un corazón nabón, un corazón reflexivo y puro, si la persona, la persona que tiene corazón, que tiene un corazón noble, tierno, blando, altruista, humilde, eso es corazón, los reshaim tienen ese corazón pero les dura un minuto en la hora de la charla, ahora que está hablando el jaján, ay qué bonito, el jaján cuenta más, y están así, digamos así, ay qué bonito, y él ya, él sintió como que su corazón se ablandó en esa plática, ya ves, ya soy bueno, pero eso dura un minuto, si vuelves a la rutina, la persona que escucha el reproche está adquiriendo su corazón, está transformando su corazón, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿qué es la conducta correcta? Sarija Adán necesita a la persona cuando escucha enseñanzas, despertar su alma, poner las cosas en su corazón, ponerlas y volver a reflexionarlas, acá agrega algo más, no solamente reflexionar lo que escuchó, sino tratar de aumentar, como decir, entonces si el jaján dijo esto, hay algo que él no dijo, pero yo ahora entiendo por qué cuando Yosef Atzadik hizo esto, era por esto, porque eso se relaciona con, como que uno mismo tiene que aumentar, tiene que tener su propia tesis de las cosas que va aprendiendo, que no es nada más así como perico lo que dijo el jaján, escucha lo que dijo el jaján y esa es la prueba si captaste las cosas en tu corazón o no, si te salen cosas nuevas a raíz de esas cosas, que ya penetraron, ya las tienes amacizadas, ya las tienes bien entendidas y te surgieron cosas que se relacionan con esa, y de su corazón que salgan cosas nuevas que sean una composición de lo que escuchaste del jaján y de otra cosa que escuchaste de otro jaján y de algo que tú pensaste y se componen las cosas, y que la persona se concentre, se aísle en las recámaras de su espíritu, como diciendo que estés solo unos minutos pensando, esto es un nivel más alto todavía, que la persona se autorreproche, es difícil, se autorregaña a sí mismo, después de que uno reflexiona y llega a conclusión y le dice qué tonto eres, a sí mismo que se, qué tonto eres, cómo estás haciendo esta tontería, cómo haces esto, cómo haces, que se diga a sí mismo, qué torpe eres, en qué pierdes tu tiempo, en qué, pues de qué haces corajes, de cosas que no valen la pena, que se regaña uno a sí mismo, sin que nadie lo escuche, y que no confíe en el reproche del jaján, del que está dando la conferencia, que diga, ya nos regañó el jaján, ya nos sacudió, nos movió el tapete, te movió el tapete, pero luego lo vuelves a poner en el mismo lugar donde estabas el tapete, si te lo movió hay que sacarlo y lavarlo bien el tapete, no, me movió el tapete, no dicen, el jaján nos movió el tapete y, y luego que hiciste con el tapete movido, lo dejaste con toda la basura abajo ahí, en el mismo lugar, no, hay que agarrar el tapete que lo movieron, sacudirlo, limpiar la basura, mandarlo a la tintorería, ¿me entendieron cómo está? eso quiere decir, la persona tiene que auto, auto, este, criticarse, autocríticarse a maestro, autocriticarse cada mañana y cada minuto, todo el tiempo estar autocensurándose, actúe bien, dije bien, hice bien, no, subí demasiado el tono, me enojé, me ofendí, quizás la llorará lo que dije, ahora que me puse a rezar, me puse a rezar en la mitad cuando estuve en WhatsApp, así harías en una cita con el comprador de Liverpool, le vas a contestar, te dice, vete de aquí, que estás aquí conmigo pidiéndome que te compre mercancía y te pones a contestar tus llamadas o tus cosas, igual te dice Hashem, me estás alabando, y después te tienes algo más importante que contestar, que alabarme a mí, se tiene que autocriticar uno a sí mismo, la persona tiene que autocriticarse hasta que ve que su alma ya aceptó la enseñanza que escuchó del jajam y se empieza a purificar con esa enseñanza, pero si nada más lo deja uno en teoría, entonces no funciona, le pregunté el otro día a una persona, estoy por tomar un curso, le dije, que no de lectura rápida, ya encontré, pero no me apunté todavía porque estoy investigando si es, entonces me encontré con alguien que lo tomó, que me recomendaron que le pregunte y me dijo, le puede servir para algunas cosas, pero como yo conozco a usted que le gusta reflexionar las cosas, digerirlas, masticarlas, para eso no sirve nada el sistema de cuatro mil palabras, de dos mil palabras por minuto, usted le necesita al revés, reducir, tener tres palabras, tres, veinte, cuatro, y volver a repasarlas, ¿cómo? También me dijo eso que para el hebreo cree que no sirve, porque ellos te enseñan la forma de las letras, entonces todavía estoy en duda, lo que quiero decir es que lo importante, lo importante es que la persona se tome su tiempo y mena nili mili, si tú no te superas a ti mismo, nadie lo puede hacer por ti, el mejor jajab del mundo no puede cambiar tu corazón, él te puede dar los instrumentos para que tú los cambies, él te puede decir, haz esto y esto, pero tú eres el que tienes que agarrar, es como los ejercicios, viene el que te dice, tienes que hacer este ejercicio, ya cambió mi salud, ya bajé 10 kilos, no, el único que puede hacer ejercicio eres tú, como los ejercicios físicos, puede el terapeuta decir, bueno, yo lo hago por ti, tú no levantes pesas, yo las levanto por ti, sirve de algo, no funciona, igual en los ejercicios espirituales, la única cosa que puede superarte a ti, son los ejercicios que tú mismo, yo tenía un amigo en la yeshiva, de Argentina, cuando llegamos, yo llegué en el año 75, y él llegó en el 77, a estudiar en la yeshiva, él era muy chiqueado, yo también era un poco, pero era mucho más que yo, eran desde chiquitos, así fueron criados, muy de muchos suéteres, y de mucho mantequillo, y bueno, fue muy difícil para su papá, mandarlo a Israel, a su papá, a su mamá, a los primeros dos hijos, no los mandó, al tercero, y al tercero se puso fuerte, de Kitsur, la época de estudio más fuerte, en la yeshiva, ¿cuándo es? Desde Rosh Chodesh Shalul, hasta Kipur, yo he experimentado, esos 40 días, uno se supera más, que seis meses, si tengo que yo evaluar, y sacrificar, prefiero perder seis meses de estudio en la yeshiva, y estar esos 40 días, el nivel que alcanzaba, en esos 40 días, equivale a seis meses o más, de estudio de todo el año, porque, Jodesh Shalul, esos son los 40 días que hemos, se estuvo en Arsinay, viene Roshaná, viene Kipur, y todo el tiempo, hay uno de palabra, y Selijot, y todo, y todo está tenso, y los hajamines están dándole, y dándole, y uno mismo, le echa ganas, y es muy intensivo, aparte esas cinco semanas, no nos movemos de la yeshiva, seis semanas, normalmente, cuando están en la yeshiva, le dan un Shabbat, cada dos Shabbat, un Shabbat libre, un puente, no hay puentes, no hay, como si no, después, chiqueos después, ahorita es, es terapia intensiva, estás así como soldado, al trote, 40 días seguidos, es una cosa muy acumulativa, una energía muy acumulativa, entonces, este amigo mío, ya había estado en la yeshiva dos años, y justo salió una boda de un hermano, en Argentina, en Hodeshelul, en mi tiempo todavía, en la yeshiva, en Koliakó, había bodas en Hodeshelul, hoy está prohibido, está prohibido, el Ham dijo, el que quiera casarse en Hodeshelul, que se casen, yo no puedo frenar una mitzvá de Piriabrivia, pero que no cuente, ni con mi presencia, ni con la presencia de todos los alumnos, su familia sí, ¿por qué? porque por experiencia, la boda acababa a unas dos de la mañana, no había Selijot de la mañana, en la conferencia, en la clase, al otro día había Sheba Berahot, y esto ya se desbarató el Hodeshelul, se perdió, entonces ya muchas yeshivas ya adoptaron esa medida, de Rosh Hodeshelul, hasta, hasta, este, hasta después de Kipur, no hay bodas, entonces es muy intensivo, muy muy intensivo, pero a este muchacho le tocó una boda de su hermano en Argentina, y la verdad, tenía un conflicto de valores muy fuerte, por un lado perderse la boda de un hermano, no es algo fácil, es decir, hasta Yosef Atzadik, Eviniamín, le puso el nombre a su hijo, Mupim Bejupim, porque no estuvo en la boda de Yosef, yo no estuve en su boda, él no estuvo en la mía, Mupim Bejupim, Sholara Iti Bejupató, es muy difícil, el sentimiento de no haber estado en la boda de un hermano, pero por otro lado, se le iba a ir todo, jode Shelul, tenía que viajar tres días antes de la boda, tenía que estar, ya viene Roshana, se acabó Elul, ¿qué hace? Fue a consultarle con el Rabades, mi maestro, dijo Rab, Rab, este, no, no le fue a pedir permiso, él sabía que permiso le iba a dar, porque son casos excepcionales, son muchachos foráneos, extranjeros, que de por sí están lejos de su familia, de por sí extrañan, también hay que ver las circunstancias, permiso Rab sí le iba a dar, pero él no fue a pedir permiso, él fue a pedir un consejo, ¿qué hago? Por un lado tengo la boda de un hermano, hasta dicen que me puede quedar un trauma de no haber estado, y por otro lado, me puede quedar un trauma de haberme perdido el partido, el torneo, la final, es como algo, es que no les puedo explicar yo a ustedes, lo que es Hodesherul, una yeshiva, no se los puedo explicar, por algo los aquí se van 120 personas a Leikud, en el Ul, es que no se les puede, no les puedo explicar, supera a la final de la FIFA, al Super Bowl, no hay comparación, no, no, es que no, es una cosa, una elevación, un fervor de Torah constante, yo tuve 40 días, eso varios años lo hice, hay uno de palabra, desde Rosh Hodesherul hasta Motzai Kipur, 40 días, otra vez, bueno, siempre, 40 días no salir de las puertas de la yeshiva, ni a comprar un refresco, ¿sí? de soltero, sí, sí, al aire soltero, sí, y tuve también, una sola vez en la vida lo hice, 40 días, ayuno de pensamiento, una sola vez lo pudo hacer, no pensar en nada, más que en Torah y Tefilah, desde Rosh Hodesherul hasta Motzai Kipur, y si tenía que hablar por teléfono a mi mamá argentina, por Kibudem, decía, voy a cumplir con la mitzvah de Kabe, de Tabi, Jabet y Meja, y agarraba el teléfono y llamaba, entonces ya también era, todo era mitzvah, no había un pensamiento de nada, no de dinero, no de esto, y para eso tuve que lavar toda mi ropa para 30 días, normalmente lavamos cada 10 días, hay una lavadora en la yeshiva, pero aquí yo tuve que pedirle que compre calcetines extras, compre unas camisas más, para tener camisas para los 40 días, para no tener que pensar en la lavadora, si nada, no pensar en nada, ayuno de pensamiento, entonces este amigo mío fue a consultar a Raúl, Raúl, ¿qué hago? por los dos lados puedo tener trauma, dice, si me pierdo la boda de mi hermano, es una tristeza grande, y si me pierdo el lul en la yeshiva, ¿qué hago? ¿qué le contestó el rabo? dijo, mira, para tomar una decisión de este tipo, necesita uno elevarse y tomar la decisión, supongo que quiso decir, si te vas a decidir no ir a la boda, para agarrar el nivel de estudio de el lul, necesitas elevarte, necesitas elevarte y tomar la decisión, el único que puede decir, dice, yo no me puedo elevar por ti, así le dijo, dice, para tomar una decisión así, necesitas inspiración, yo no puedo inspirarme por ti, así le dijo, esto es, si tú no te inspiras, nadie puede, te pueden dar material, te pueden dar información, te pueden dar ejercicios para hacer, pero si no los haces tú, nadie lo puede hacer por ti, ese es el primer mensaje de Yimena Nili Mili, el segundo, ¿qué quiere decir? cuando yo me dedico a mí mismo, ¿qué soy yo? cuando yo me dedique al 100% a la superación personal, me dedico de manera intensiva a superación intelectual, ¿a qué puedo llegar? si uno se pone a evaluar los niveles que tenía Maimónides, los niveles que tenía Moshe Rabbeinu, por más que yo le eche ganas y ganas y ganas y ganas, había una persona que le pidió a Dios un jajam, que él quiere tener el irat chamayn de Maimónides, quiere tener el irat chamayn que tenía Rambam, se ve que leyó mucho sobre el Rambam, dice, yo quiero saber por qué él tenía ese nivel de irat chamayn, y yo no, entonces Hashem le dijo, no puedes, insistió, insistió, le dijo, bueno, tienes que hacer, no sé, 41, si esto, le mandaron en sueño a decir lo que tiene que hacer, y lo empezó a hacer, y tevilot y todo, y bueno, al final de los 40 días de tefilot y ayunos y las cosas que tenías que hacer, a la hora tal a las 12 del día, vas a recibir por 3 minutos el irat chamayn del Rambam. Él estaba muy emocionado, llega a esa hora a las 12, 12 y 1 minuto se desmaya, no aguantó, aguantó los niveles, los niveles, la que Mara dice, si los primeros eran como Malajín, nosotros somos Benyadam, si los primeros eran Benyadam somos Jamorim, y ni como el jamor de la Bipin Has Benyair, la Bipin Has Benyair tenía un burro, que cuando le dan de comer taref, no lo comían, el burro, el burro, le ponían la comida y decía, esta no, decía, haram, nunca ha comido taref, ¿por qué le dan ahora taref? En el hospedaje le iban a dar taref, dice, no somos ni como el burro de la Bipin Has Benyair, a ti te ponen algo taref, y ni cuenta te diste que lo comiste, ni el burro olfateaba el taref, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, Pirkei Abot, aunque le eches todos los kilos y todas las ganas, no vas a llegar al nivel de superación, ¿a qué puedes llegar? Que a Sagat Adam, que Tzarab, el alcance del ser humano es muy pequeño y muy pobre, con todo lo que uno le eche ganas, va a poder conseguir solamente un poco de los niveles altos que podría alcanzar un ser humano en potencia, dice, dice, ¿ustedes saben qué porcentaje del IQ la persona utiliza en su vida? El 2%, dicen que Albert Einstein, el 12% de su capacidad intelectual, aprovechó, entonces dice, entonces dice Ilela Zaken, aun cuando yo le eche todos los kilos, puedo llegar a un porcentaje muy bajo de lo que puede superarse la persona, con más razón si no hago nada, estoy bajo cero, si cómo puedes pensar, hay gente que dice, no, yo me dejo llevar y solito la vida me va a llevar a la superación, solito las cosas la vida me lleva, como dijo uno de mis hijos en Zucótena, así estamos hablando de los niños, de mis hijos, que San Hazán, dice que aquí en Marcela se crecen solitos, dije, no hay solito, no hay solito, si la persona no se dedica, y no le echa el trabajo, y es lucha, no hay solito, entonces dice, aun cuando le echas todos los kilos, los niveles que puedes alcanzar son muy limitados, si no le echas ganas, nada, bajo cero, el ejemplo de esto, si te dan un campo para trabajar, un campo que es un campo no fértil, Ziburit es un campo de muy baja calidad para sembrar, quien roba toda la beticuna, por más que le eches abono y todo, va a sacar muy poca producción ese campo, pero si no le dedicas, no te da nada, echas semilla y salen espinas, si le dedicas y todo, te va a dar el 10% de lo que da un campo normal, porque es un campo de baja calidad, hay campos que son muy fértiles, que aunque no le hagas nada, solito salen algunas cosas de flores y plantas, lo que está escrito en el Salmo 103, recuerda que somos polvo, ¿qué quiere decir con esto? recuerda, yo escuché una vez que una persona gritaba mucho, y escuché una respuesta de Hashem, primero recuerda tú que eres polvo, si tú recuerdas que eres polvo, yo también estoy dispuesto a tomarlo en cuenta, pues tú te crees todopoderoso, ¿cómo me dices? recuerda, ahora dices que eres polvo, tú recuerda que eres polvo, y yo también te voy a tomar en cuenta, ¿qué quiere decir que somos polvo? que la materia prima que tenemos es muy baja, es de calidad muy baja, nuestra materia prima que estamos constituidos, Mashal Lemer, trae un ejemplo a un rey, que le dio a sus compañeros un campo a trabajar, y le dijo a sus sirvientes, a sus abadim, le dijo, tienen que sacarme, trabajar bien el campo, y me tienen que sacar 30 toneladas de producción al año, de este campo me tienen que dar 30, llega, ellos se dedicaron fuerte los empleados, día y noche, y al final, fin de año le traen 5 toneladas en vez de 30, entonces el rey le reclamó, ¿cómo no les dije que 30 toneladas al año me tienen que dar? Ambrulo le dijo a los abadim, créenos nuestro señor rey, le echamos todos los kilos, pero el campo que nos diste, es de muy baja calidad, y por más que le pusimos y le metimos y le metimos, de veras no hemos perdido el tiempo, no hemos sido negligentes, no nos, si vincola Torah, igual le dice la persona Hashem, Hashem, el campo este que nos diste, es de muy baja calidad, viene muy contaminado, cada generación, los cuerpos vienen más contaminados, porque toda la maldad que hay en el mundo, contamina el medio ambiente, en el aspecto material y espiritual, en todos los aspectos, los señores de hace 80 años, de Jalab, aquí que estaban en México, me dijeron que había un señor, que él agarraba un, ¿cómo se llama? la sección amarilla y la partía con la mano, con la mano, natural, un señor que viene aquí, tiene 70 y pico de años, dice, toda mi dentadura es sofisticada, no tengo ni un diente, ni un diente de, de corona, no, de postizo, todo, todo es dentadura original, y muerde, y por qué, porque se va deteriorando, con toda la contaminación ambiental, que hay en la parte material, en la parte espiritual, igual o peor, o peor, no, es decir, no, es verdad, no es verdad, como que no, están en otra, están, en otro canal, dices, pero cómo si yo en mi tiempo, cuando le cuentas que tu abuela, no tenía refri, y él se está quejando, porque no tiene el iPhone 8, sí, un ejemplo, no, no, no entienden de qué estás hablando, no, no sé, es otra, sí, es otra, entonces, viene, viene la persona que nació en esta generación, cuando le eché todos los kilos, sabes que, yo, porque si no ha hecho así, con más razón, si tenías un campo, de baja calidad, tenías que haberle trabajado más, pero si tú le echas en todos los kilos, y esto es lo que produjo, entonces, por eso dijo, dijo, si yo no me dedico a mi superación personal, espiritual, y moral, intelectual, ¿quién la va a hacer por mí? Nadie la puede hacer por mí, y aun cuando me dedico, no puedo llegar al top, porque la materia prima que tenemos es muy baja, con más razón, si no hago nada, pero uno que va a decir, bueno, está bien, tiene razón, y él, ya decidí que le tengo que echar muchos kilos al asunto, tengo que agarrar las conferencias del jajam, o que escuchan los CDs, y reflexionarlas, y apuntar, y poner, yo todo me acuerdo, cuando escuchaba las conferencias del rab, del rab, este, Hades, Sherita, que eran magistrales, espectaculares, de solteros, estando en la yeshiva, había pocos alumnos que lo hacíamos, pero un grupo, como un 10%, más o menos de la yeshiva, me iba a agarrar una jabrutá, me iba a pasear por la calle de la yeshiva, a repasar lo que dijo el rab, dice, pero ya, ya, que si escuchaste una drashah, te vas a poner a repasarla con una amiga, ya, ya la escuchaste, no, no, a repasar, no había cassette y todo eso, a repasar, dice, a ver, ¿qué dijo el rab? dijo esto, ¿en qué se basó en lo de Jacob Abino? ¿y pero cómo lo comprobó? porque era una contradicción con lo de Yitzhak, ¿y qué conclusión sacó? Esta conclusión, ¿y cómo eso se aplica a nuestra vida? así, entonces hacíamos, hablamos, nos sentamos y las escribíamos, yo tengo escritas miles, miles de páginas de Sihot del Rab, y quiero decirles que todos los amigos que hicimos esto, es lo que marca la diferencia, ahora que estuve en Israel la última vez, me pidieron que hable ante los muchachos de la yeshiva, de Koliakon, donde yo estudié, donde estudiaron mis hijos, les dije, lo que va a marcar la diferencia de ustedes, en el futuro, es esto, si ustedes van a agarrar las cosas que escuchan, así, qué bonito dijo el jajam, ya me sacudió, ya me movió el tapete, ahí se quedan, si agarras y te pones, agarras un tiempo, y la dedicas, te estás dedicando a tu superación personal, no sientas que hoy en día está como todo, sienten que si no captan más información, están perdiendo el tiempo, los muchachos piensan, ya terminó la de la shaham, habló muy bonito, y ahora al libro, al libro, a leer más, a tragarme el libro, no, no, ahora agarra esa información, y mastícala, digiérela, introdúcela en tu corazón, busca cómo la puedes aplicar, no, estoy desesperado por tragar más, por leer más, entonces le dije a los muchachos, es el secreto del, y mena nili mili, y aun cuando le eches todos los kilos, mani, miren que salió de jajam, mani, sí, en comparación a, jafet jaim, a gedolín, nada, 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 entonces uno, qué puede decir, ya, la verdad sí, jajam tiene razón, cuando uno escucha las cosas, tiene que, de sentarse, reflexionarlas, apuntarlas, escribirlas, y sacar conclusiones, y a ver en qué la puede aplicar, pero sabes qué, empezamos mañana, mañana, ajá, dice, y si no es ahora, ¿cuándo? Eso es lo que pasa también, uno escucha, dice, sí, todo está muy bien, tiene toda la razón, eso hay que hacerlo, hay que empezar a aplicar las cosas, pero sabes qué, deja ahora que pase diciembre, que pase la temporada de vacaciones, ahora no estoy para hacer cambios, ahora no estoy para reflexionar, tengo muchas cosas que dejar pendiente, antes de salir de vacaciones, viene Hanukkah, viene esto, dice David, el Ilerazaken, si no es ahora, ¿cuándo? En raúl, y le aher yom, oyomay, no tengo que posponer, ni un día, ni dos, y shtadlutí, betikun, mi esfuerzo por mejorarme, la superación de mi alma, y de estudiar más Torah, porque si yo voy a decir, voy a esperar hasta que se me quiten los problemas, que se me despeje un poco el camino, y hasta que tengo un capital ya bien tranquilo, acomodado, y no hay que tener un capital, los problemas nunca se acaban, los pendientes que atender, nunca se acaban, que Moshe Amrur, la botella, como dijeron los hajamim, en Pirkei Avot, capítulo 2, versículo 4, no digas, cuando tenga tiempo, cuando me despeje, cuando me desocupe, me voy a dedicar a la superación personal, porque quizá nunca te desocupes, dice la Gemara, no quizá, seguro, porque todas esas ocupaciones, te las pone el Yetzirara, para que no te dediques a superar, y tú dices, cuando yo no tenga nada que hacer, cuando me desocupe, me voy a dedicar a superarme, quizá nunca te desocupes, entonces, eso es aquel que dice, hasta que me desocupe, y aquel que dice, hasta que tenga dinero, cuando tenga dinero, me voy a dedicar a estudiar, hay gente que así, tengo varios, que están enamorados de la Torah, dice, yo mi sueño es, irme de dos, tres años a estudiar Torah, Israel, dejar todo, pero estoy haciendo un capital, estoy haciendo un patrimonio, cuando llega a tener, un millón de dólares, una persona me lo dijo, me acuerdo hace, en el año 86, ahí en Polanco, daba yo clases, un grupo de comerciantes, de 30 años, y estaban emprendidísimos, con la Gemara, uno me dijo, yo nada más junto, un millón de dólares, y me voy a estudiar Torah, dos, tres años, cuando ya los juntó, le dije, ¿para cuándo? me dice, no, cuando tengo un millón, le dije, ¿y el que tienes? y dice, eso está aparte, después que ya lo tenga, va a querer otro, no hay persona, que se va de este mundo, con la mitad de su deseo, si le preguntas a la persona, has cumplido, con todas tus aspiraciones, materiales, que querías hacer, y no hay gente, que se va de este mundo, con la mitad de sus deseos, 10, vea, do mané, tiene 100, lo quiere hacer 200, ya tuvo 200, lo quiere hacer 400, rejen, y así está escrito, y así está escrito, lo que se va, el que ama el dinero, jamás se saciará del dinero, no existe una persona enamorada, con el dinero, que diga, amo a mi dinero, ya hice suficiente, entonces, si tú dices, cuando tenga suficiente dinero, voy a dedicarme a la superación espiritual, que sepas que nunca lo vas a hacer, yo conozco señores, de 70, 75, 80 años, que siguen inversiones, y se meten en algo nuevo, y ahora se dio un proyecto acá, oye Roja, ya, no te lo vas a llevar, ya trabajaste, ya hiciste, ya casaste a tus hijos, ya todo el show, ya está hecho, y ahora qué, no, la verdad, mira como el otro hizo, y mira como aquel, y mira como, hasta dónde quieres llegar, a dónde quieres llegar, entonces, por eso nunca digas, cuando tenga dinero, me voy a dedicar a la superación espiritual, te lo garantizo que no es así, cuanto más tengas, más deseo vas a querer de tener más, está bien, entonces, hay, Raben Yonetra, en el cierre de su capítulo, nueve motivos, por los cuales, la persona no tiene que posponer las cosas, para mañana, y lo hachab, ematay, eso que dijo Hilel, si no es ahora, ¿cuándo será? dice tres motivos, nueve motivos, el primero, porque si vas así, cuando me desocupe, quizá nunca te desocupes, segundo, si vas así, cuando tenga dinero, si vas a tener dinero, pero cuando tenga, vas a querer tener más dinero, y sigue mencionando, siete motivos más, que los dejo para la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo, y con eso, él va a dar el cierre, del segundo portón, entonces, tres cosas aprendimos hoy, una, Imena, Nili, Mili, si yo no me dedico, a la superación personal, no hay quien lo pueda hacer por mí, el mejor conferencista, no te puede cambiar, si tú no llevas a cabo los ejercicios, número dos, aunque te dediques al máximo, el porcentaje de superación que puedes agarrar, es muy bajo, entonces, con más razón, si no haces nada, te vas a quedar bajo cero, y tercero, no digas mañana, Akshav, ahora, y Rabenu Nair, quiere explicar nueve causas, por qué no postregar para mañana, nada más que ya se nos está acabando el tiempo, y quería terminar esta clase, refrescando, algo que está ya en los cidís, algo que saquen cidís de Kislev, ya los tienen los cidís de Kislev, de otros años, pero vale la pena, vale la pena, ya que, todo el que dice algo en su tiempo oportuno, trae verajá al mundo, hay una, Gemara en Masejet Babakamá, Talmud Babakamá, hoja 56, dice así, toda persona que sueña con la letra Tet, eso, tengo ya años tratando de soñar y no me sale, toda persona con la letra Tet, no Taf, Tet, Taf es la última, Tet es la letra número nueve del abecedario, Alef, Bet, Gimaldar, Ete, Bab, que espere Tobá, que espere cosas buenas, ¿por qué dice la Gemara? Dice, si es por todo, pero también dice, hay Tahor, también hay Tame con Tet, dice, no, porque la primera Tet que está en la Biblia, la primer Tet en la Biblia, es, Bayar elokibeta Orki, Tob, Vio Hashem la luz, Tob, ya que la primera letra Tet de la Biblia, Tob, quiere decir que esa letra simboliza lo bueno, entonces, hay un libro que se llama Berit Menuhá, que fue escrito por Abid Hak Merrimona, Sefaradí hace 1200 años, algunos dicen que era alumno de Rabi Shimon Bar Yojai, ¿cómo pudo ser alumno si ya había muerto? que en sueño le enseñaba Kabbalah, Rabi Shimon Bar Yojai, Arabi Shach Merrimona Esfaradí, escribió un libro que se llama Berit Menuhá, el Gaón de Vibna hace 200 años, no soltaba ese libro de su mano, decía que es el manual de la Kabbalah, entonces en este libro Berit Menuhá analiza el secreto de cada letra del abecedario hebreo, cuando llega la letra Tet, dice quiero que sepas que Jodesh a Tet, el mes nueve, a Tob min a Tobim, es el mejor de los mejores, hay meses buenos en el año para pedir, el mes de Roshaná, el mes de Pesach, Shavuot, hay meses buenos, pero ¿quiere saber cuál es el mes del bueno de los buenos? el mes Tet, el mes nueve, ¿cuál es? Tishri, Heshvan, no, Nisan, empieza de Nisan, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Al, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, que sepamos que el mes nueve, que el mes nueve es a Tob min a Tobim, no solamente eso, dice el Rab Berit Menuhá, todos los días del año a la hora nueve, es la mejor hora para rezar, la hora nueve es entre dos y cuarto y tres y cuarto, dice, Sha'at Amin Ha, la hora de Amin Ha, Sha'at Sazong de Asim Ha, es la hora que el Yahua Nabi le pidió, de dos y cuarto a tres y cuarto de la tarde, porque se cuenta desde que amanece hasta que oscurece, nueve horas, entonces, doce horas, si en total son doce horas, la hora nueve, dos horas después de Hatzot, no, no, espérenme, la hora nueve siempre es buena, todos los días, el día nueve del mes, en cualquier mes del año, el día nueve, aquí está al pendiente siempre, el día nueve del mes de calendario hebreo, es muy bueno para cualquier cosa, para negocios, para bodas, para cerrar tratos, para cambiarse de casa, la hora nueve, dice, cuando toque el día nueve, del mes nueve a la hora nueve, eso es lo mejor que puede pasar, es todo concentrado, entonces, que sepamos, primero que todo, que sepamos que todo el mes nueve, yo le estoy recordando a mi esposa, trato, le dije que pongan el celular, todo el mes nueve a la hora nueve, es nueve al cuadrado, porque es la hora nueve en el mes nueve, que es el día nueve, la hora nueve, pero todo el mes es bueno, la hora nueve del mes nueve, es lo que vamos a hacer aquí en Marcela, anunciamos a todos los señores, desde el Shabbat ya les anunciamos, que anunciamos que se programa en cerrar el negocio, o irse del trabajo más temprano, y aquí los voy a esperar a las dos y cuarto, vamos a leer todos los salmos, que terminan con nueve, nueve, el diecinueve, el veintinueve, el treinta y nueve, el cuarenta y nueve, el cincuenta y nueve, el sesenta y nueve, setenta y nueve, ochenta y nueve, ciento nueve, ciento diecinueve, ciento veintinueve, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y nueve, yo lo hice ayer, terminando la visita de mi nieta aquí, vinimos a comer los hijos, que quedan, para lo que sobraba, porque no hubo tiempo de preparar comida en la casa, no por esa parte, para estar también los hermanos, y mientras estaban todos, agradecimiento a Borolam, leí los salmos nueve, porque era la hora nueve, vinimos a comer entre dos y media, y tres y media, y a esa hora, es la hora que comemos generalmente, entre dos y media, y tres y media, es decir, voy a leer cada día de Jodech Kislev, un salmo que termina con nueve, y uno de ellos me lo estudié, con escomentaristas, el sesenta y nueve, me volví loco, me volví loco, compro, me lo estudié, esta vez me tocó así, me inspiré por algunas cosas que vi ahí, y me puse a ver todos los comentarios, en el programa que tengo en la computadora, me volví loco, entonces de todos modos, hay algo muy curioso, ustedes saben, cuál es, cuál es la verajá, que uno le pide a Shem Parnassá, ¿dónde se pide Parnassá en la Amida? En Barejé, ¿qué número de verajá es? Es la verajá número nueve, y cada año cambia, en el mes nueve, se extiende la verajá, dice, en el mes nueve, se extiende la verajá nueve, que dice, entonces, hay que ponerle cabaná a la verajá nueve, en el mes nueve, porque ahí, ahí está el secreto, ahí está el éxito, entonces, entonces, en el mes nueve, no quería terminar esta charla, sin darles este recordatorio, de la importancia del mes de Kislev, para el pueblo de Israel, que generalmente toca en noviembre, por eso se llama noviembre, es nueve, ellos no saben por qué, septiembre es el mes séptimo, de Roshaná, octubre, octavo es Heshvan, y Kislev es noviembre noveno, y ellos no saben por qué, y diciembre es el décimo, así toca siempre, este año, porque hubo dos a dar, se movió un poco, lo normal toca, entonces, saber la importancia, para nosotros, del mes de Kislev, que tiene mucha verajá, y está escrito en los libros, que todo lo que la persona, no logró, quizá, en Kipur, y en Simchat Torah, lo puede lograr en Hanukkah, Hanukkah, tiene la potencia, de lograr, cosas que no la pudiste lograr en Kipur, ni en Oshanar al-Bah, ni en Simchat Torah, Hanukkah puede, cómo funciona eso, quizá la próxima conferencia, cuando se acerque Hanukkah, voy a explicar por qué, y cómo es que Hanukkah puede darte más que Kipur, que sepamos que estamos todavía en el tema, de mejorar el año, que ayer nos dé, Mevareha Shanim, no año de los goyim, año nuestro, 5777, Mevareha Shanim, que sea un año de mucha verajá, aquella persona que quiera participar, tenemos también, la campaña anual, cuántas velas se encienden en Hanukkah en total, cuántas, uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, ya se la sabe del año pasado, 36 velas se encienden en Hanukkah, tenemos 36 patrocinadores, cada año, que ponemos su nombre ahí al lado de la Hanukkah, y queda todo el año abajo de la candela, al lado de Hanukkah, que para que sean los hijos iluminados, es una segulá muy grande, y para apoyar la luz de la Torah de este lugar, todo el que quiera afiliarse, que lo vaya pensando, es una aportación mensual, y a Baruch Hashem, iniciamos la campaña en Rosh Hodesh el jueves pasado, ya tenemos seis, siete afiliados, y cada año la mayoría vuelven a renovar, y algunos que no pueden, entran otros, 36 patrocinadores de las 36 velas de Hanukkah, el nombre de ellos está registrado, desde el primer día de Hanukkah, hasta Hanukkah del año que viene, Bessat Hashem, para que tengan mucha luz, y mucha verajá, y mucha atzlájá a todos, amén, muchas gracias.